Sus años son aquí Y el que ades la ansiedad de repente Ya no te paras Y el amor es temporal Y todo debe pasar Y de repente Estás muy solo ¡A todos! Si se solo adentro Si se solo adentro Nadie está solo adentro Si se 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 solo adentro Afuera Si se solo adentro 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 Afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, eres para el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro A los que saquen sus candelas y sus celulares